Los premios Oscars estuvieron marcados por momentos abuteados y otros aplaudidos. La noche comenzó con el potente discurso de Patricia Arquette al recibir el galardón como Mejor Actriz de Reparto, en que pidió igualdad de salarios para las mujeres. Meryl Streep y Jennifer López fueron algunas de las que más apoyaron las palabras de la actriz. Otro discurso que marcó la noche fue el del escritor de Descifrando Enigma, Graham Moore, quien habló de su intento de suicidio a los 16 años por sentirse raro y diferente y llamó a los jóvenes que puedan sentirse así a no tener miedo de ser diferentes. Las presentaciones musicales también dieron que hablar. El show de la canción de Lego que fue presentada por Tegan y Sara y el grupo de comediantes y músicos de Lonely Island fue uno de ellos. En el psicodélico espectáculo entregaron además estatuillas de Lego. Lady Gaga sorprendió a todos con su tributo a la novicia rebelde por los 50 años de esa película. Los aplausos se duplicaron cuando apareció Julie Andrews en el escenario y abrazó a la cantante. Los errores también fueron comentados. John Travolta intentó reivindicarse tras haber pronunciado mal el nombre de Aitina Menzel. Ambos actores se reencontraron y se rieron de ese momento, pero Travolta fue criticado por su innecesaria cercanía con Menzel en el escenario. Sean Penn entregó el premio a Beerman como mejor película y antes de anunciar el ganador, bromeó diciendo quién le dio a este su permiso de residencia. Muchos lo criticaron como racista, mientras que el ganador, el mexicano Alejandro González Iñárritu, lo encontró divertido, ya que ambos son amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!